Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de La Salud de tu Sonrisa. Soy la doctora Melisa Martín. El día de hoy vamos a tener una breve introducción a lo que es el cáncer oral y datos actualizados sobre riesgos para pacientes. Últimamente se ha hablado sobre una alerta que ha cambiado el grupo de personas que están afectadas por el cáncer oral. ¿A qué me refiero? Antes se hablaba de que personas de 60, 80 años tenían comúnmente estas lesiones y entonces uno decía, bueno, es que han fumado, han tomado durante 20, 30 años y entonces ahí están las lesiones. Pero ahora se han reportado varios casos en donde hombres que tienen 18, 20, 30 años han tenido estas lesiones y entonces te pones a pensar, ni modo que desde los 5, 10 años estén fumando y tomando como para que estos factores sean los que estén causando estas lesiones. Y entonces se han puesto a investigar y han llegado a la conclusión que el virus de papiloma humano ha jugado un papel importantísimo en que estas lesiones se empiecen a presentar en pacientes más jóvenes porque se ha notado que pacientes de esta edad es más común que tengan relaciones orogenitales en donde se transmiten el virus de papiloma humano y tienen más tendencia a desarrollar estas lesiones cancerígenas. Y entonces podemos googlear, no sé, oye, ¿qué puedo hacer para no tener cáncer? Y te va a decir, es que el alcohol y el tabaco lo causan. Entonces uno dice, pero ok, todos lados dice eso y yo veo miles de personas que lo hacen y no les pasa nada. Resulta que el tema aquí no es que tomes o que fumes, sino que en conjunto el componente de los cigarros más el etanol que tiene el alcohol combinados hacen que las células sean más posibles, que muten y tengan lesiones cancerígenas. Entonces ahora, si previamente tú tienes una lesión de virus de papiloma humano que es compatible con lesiones cancerosas, entonces le das todo este ambiente que favorece y es mucho más fácil que personas jóvenes tengan estas lesiones que antes se daban en personas mayores. Entonces podemos pensar que, ok, ya tengo virus de papiloma humano, seguro voy a tener cáncer. No, resulta que hay varios factores que pueden contribuir para que sea una lesión cancerosa. En este caso, pues dietas pobres, en donde tienes tu sistema inmunológico dañado y aparte haces todas estas prácticas de riesgo que pueden aumentar en ti los riesgos. Ahora, ¿cómo lo puedo prevenir? Disminuyendo, obviamente, pues el fumar, el tomar. Si tienes una lesión, ir a atenderla, a ver si tiene alguna solución, algún tratamiento o nada más después estar al pendiente, tal cual. Esta es una llamada de atención también para dentistas en general, por ejemplo. Nosotros nos podemos enfocar en ver dientes, ¿no? Pero la mayoría de las lesiones cancerosas se desarrollan en tejidos blandos. A ti como paciente, a ti como dentista, es revisar lengua, paladar, piso de lengua, cachetes, en donde puedas ver alguna lesión muy roja, muy blanca, que sangre con facilidad y que empiece a inflamarse sin alguna razón aparente. Entonces, como conclusión, te invito a que tus revisiones periódicas sigan siendo periódicas, pero también tú como paciente, en cada día a día, en casa, tengas la delicadeza de tener observación en tu boca. Si notas algún cambio, si tienes alguna reacción o algo que no tuvieras normalmente, acudir a revisión. Si no te quedas satisfecho con la revisión, seguir buscando. ¿Por qué? Pues porque también hay que hacerle caso a ese sexto sentido de repente y atendernos con tiempo. La prevención de verdad nos ayuda bastante, pero también una detección temprana ayuda a que el final sea muy diferente. Si tienes alguna duda o comentario sobre los temas que hemos tocado, lo recibimos con todo gusto. Nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de Tu Sonrisa. La Salud de Tu Sonrisa